Responde las siguientes preguntas y comprueba si eres un verdadero bostero. Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, se para ver, y ya lo ve. Y ya lo ve, y ya lo ve. Y ya lo ve, y ya lo ve, y ya lo ve. Y ya lo ve.